Hola, buenas noches, hoy es día 26, 26 de noviembre, lo que vamos a comer es unos chilepitos de pollo, esto es la cena, vamos a echarle un poquito de sal, un poquito de dinero, a ver si puedo, grabando y ya está complicado que no se mueva la sartén, ahí, pues esto es lo que vamos a cenar hoy, proteína, esto es todo proteína y muy bajo en grasa, que ya nos quedan 4 días a pesarnos, más o menos, 4 días a pesarnos, que ya lo vamos a estar, que lo vamos a conseguir, que lo estamos consiguiendo, eh, a ver si puedo ir a andar, es que la misma no puedo andar, no entra también un poquito de la gota y estoy cogeando, no sé por qué alimento, porque yo, como no haya sido las gambas, he tenido 4 gambas, una tortilla francesa, no lo sé, será el tomate o algo que también tendrá, lo que hace que la gota, no es, la gota, no sé, nomás que nos tome un poquito mejor, nomás que le tome un poquito mejor y ya estamos andando otra vez, y así descansa las fardas, eh, que las fardas también, también es de remisor, entre lo que hacemos, entre lo que andamos, eh, pues esto es lo que vamos a poner hoy, ahora que le estoy colocando en un plato y lo sacamos ya, lo tenemos aquí preparado, ahí, a ver, vamos a poner hoy, ahí, a ver, vamos a poner hoy, ahí, a ver, vamos a ver, pues os vais a alegrar, os vais a alegrar un montón, eh, de verdad, eh, es muy difícil, muy complicado al principio, pero que después te alegran muchísimo, mirad, ya tenemos aquí nuestros filetitos de pollo, pues esto es lo que vamos a cenar, un gran vaso de agua antes y a la cama, venga, pues un saludo, y como siempre digo, eh, a por el reto, nunca para atrás, eh, siempre para adelante, venga, un saludo.